En la opinión de... Dos sismos han puesto a prueba nuestra interesa. El primero, con 8.1 grados Richter, sacudió los estados de Chiapas y Oaxaca antes de la medianoche del 7 de septiembre. Cuando se realizaban las labores de reestablecimiento en estas entidades, un segundo sismo, con magnitud de 7.1 grados, azotó el centro del país del 19 de septiembre a la 1 con 14 minutos. Las consecuencias han sido devastadoras. La sociedad civil ha respondido de manera ejemplar. De inmediato, se han activado redes de apoyo en torno a las comunidades afectadas. El dolor por las pérdidas humanas es innegable, pero los sismos han permitido mostrar un rostro que había permanecido oculto entre las noticias de crimen, odio, injusticia y corrupción. El rostro de la solidaridad. Las muestras de apoyo encontraron su vía de comunicación en las redes sociales. Periodistas de medios alternativos, intelectuales, artistas, músicos, estudiantes y personas trabajadores han empleado sus cuentas de Facebook para convocar a sus allegados a recolectar víveres, acudir a las labores de rescate o compartir información urgente y útil. La cercanía con la desgracia nos ha permitido contactar con aquello que el filósofo mexicano Pablo Latapiz Sarre llama sentido humano. Esa capacidad de vibrar con la desgracia ajena, indignarnos ante la injusticia, desprendernos de lo que tenemos para darlo a quien lo necesita. Aquello que brota cuando nos ponemos en contacto con nuestra propia vulnerabilidad. Jessica Peña, pedagoga y mamá, ante los acontecimientos realiza un ofrecimiento ejemplar en Facebook. Si saben de niños que necesiten ser atendidos, me ofrezco de voluntaria para abrazarlos, contarles cuentos, cantarles, alimentarlos, asearlos, acompañarlos. No puedo levantar piedras, pero el amor también construye. A pesar de este clima alentador, el rostro al negativo también ha quedado al descubierto. Aún hay comunidades en Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelo que no han recibido ayuda. El conflicto en el reparto de víveres, las prácticas de rapiña en la recolección y distribución de la ayuda, personajes políticos que han lucrado con la desgracia, la dramatización de la tragedia por los medios de comunicación, las construcciones de la Ciudad de México edificados a partir de la corrupción, así como el caso de la textilera Enchimal, Popoca y Bolívar, en donde perdieron la vida al menos 21 trabajadoras nacionales y extranjeras que laboraban en pésimas condiciones de trabajo. ¿Qué nos queda? Fortalecer nuestras redes de apoyo, acompañar a quienes vivieron experiencias traumáticas durante el sismo, alejarnos de noticias falsas y angustiantes, recordar que es la sociedad civil organizada quienes reconstruirán y sostendrán este país. Las palabras de José Emilio Pacheco, 32 años después, son más vigentes que nunca. Para los que ayudaron, gratitud eterna, homenaje. ¿Cómo olvidar, joven desconocida, muchacho anónimo, anciano jubilado, madre de todos, héroes sin nombre, que ustedes fueron desde el primer minuto de espanto a detener la muerte con la sangre, de sus manos y de sus lágrimas, con la conciencia de que el otro soy yo, yo soy el otro, y tu dolor, mi prójimo lejano, es mi más hondo sufrimiento. Para todos ustedes, acción de gracias perene, porque si al mundo no se vino abajo, en su integridad sobre México, fue porque lo asumieron en sus espaldas, ustedes, ustedes todos, ustedes todas, héroes plurales, honor del género humano, único orgullo, de lo que sigue en pie, solo por ustedes. En la opinión de ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!